Muchas gracias a vecinos y comerciantes de Coajimalco por la invitación, la oportunidad para venir a presentarnos ante los coajimalpenses. Yo me llamo Carlos Saza Segura, soy candidato de Morena, diputado federal por el distrito número 17, que corresponde a la delegación Coajimalco de Morelos y una parte de la delegación Álvaro Obregón. Yo soy vecino de aquí de Coajimalco, originario, tengo 34 años de edad, los cuales, pues, toda mi vida los he vivido aquí en Coajimalpa. Soy casado, felizmente casado, tengo un bebé de 11 meses de edad y, bueno, pues, estamos participando ahorita en esta candidatura. Yo quisiera comentarles también que, pues, en cuanto a la formación académica, soy abogado, soy licenciado en Derecho, orgullosamente egresado de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí obtuve mi título profesional con mención honorífica. Y, bueno, tengo una especialidad también en el tema de Derecho Constitucional, que cursé en la misma División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. Cuento, pues, con diversos diplomados, cursos de formación. Creo que para un profesionista, pues, es muy importante mantenerse siempre actualizado. Yo inicié mi actividad laboral en el año 2003. Estaba recién acabando mi carrera, justamente en ese año. Fui asesor en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del año 2003 al 2006. Ahí tuve la oportunidad de tres años, durante esa tercera legislatura, pues, aprender mucho de lo que es el quehacer legislativo. Y del 2007 hasta apenas febrero de este año, fui coordinador de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familia de aquí en Coatimalpa. Una experiencia muy enriquecedora esos ocho años en lo profesional, pero creo yo más en lo personal. Justamente por lo que tú decías, el tema de la familia es un tema muy importante que se tiene que abordar. La familia, como célula básica de nuestra sociedad, está en crisis. En muchas ocasiones hablamos de muchos, pues, problemas macrosociales que nos impactan, la delincuencia, las adicciones, el alcoholismo, los niños y niñas en situación de calle, pero nunca volteamos a ver dónde está el origen de esos problemas. Y con la experiencia que ahí tuvimos, pues, vimos que justamente el origen de muchos de estos problemas macrosociales que vivimos está en la propia familia. Hablamos a veces del bullying, ¿no?, de la violencia que los niños y las niñas van a reproducir a las escuelas, pues, el primer lugar donde empiezan los niños a aprender violencia es en la familia. Es un espacio donde tiene que ponerse mucha atención y, pues, ahorita estamos ya en esta cambiatura del bullying.